Únicamente en Guadalajara, creo que lo más importante es el estado de Jalisco y que efectivamente, como el Partido Revolucionario y Ficcional lo ha señalado, que no quieren nada de corrupción, yo soy una aliada más, que efectivamente no quiero nada de corrupción. Con la vivición de Guadalupe, con la vivición de Guadalupe, yo me tenía en un fin, yo me he hecho en una iglesia, y era bastante lisa, y perdía en este tabaco, no me canteriza. Y efectivamente mi convicción siempre ha sido y será en beneficio de la ciudadanía, y creo que la ciudadanía, estamos representados en el Partido Revolucionario e Institucional. Me voy a hacer su gobernadora y le digo la política, con ustedes, con ustedes. Lo más importante es que yo soy de una familia de prestigio. Me voy a tocar conmigo, me voy a tocar conmigo, me voy a tocar conmigo. Es mi hijo, es mi hijo, y si quieres, mi hijo, me voy a tocar. Me voy a mostrar que efectivamente yo nunca he sido corrupta, ni ahora ni nunca. ¿Tampoco les digo, ay, no, yo soy la que no, mi madre, a través de lo que tenemos que agarrar, respartan los luchas culeros. Creo que lo importante de la política es cambiarla, es transformarla, y creo que en estos momentos, tu servidora, como lo mencioné desde el día de ayer, yo voy a transformar a la política. La política tiene que cambiar. Los políticos tenemos que ser, como yo me considero que soy, una mujer transparente, una mujer honesta, y más que nada... Lo que siento es una hija de la ciudad, ¿eh? Una hija de la ciudad, y no voy a decirle como quiera, a gozazo, a huevazo, a balazo, a balada, como quiera. Ya me sé.